Tu tienes algo lindo en ti, algo muy especial Tu tienes algo sexy en ti, algo musical Y enséñamelo Música que sabe que cuando tu la oyes lo primero que piensa es en cogerlo en un bollo y no es que te apoye Dile no a la droga pero si te piensa fumar algo papá me guarda Si te sobra cinco quince la hora lo que cobra no te da ni pa' agrandar la soda Pero que se va a doblarle prende el radio pa' que vacile que no le gusta la música Dile que es mejor que se suicide Yo me quito para meterle, dile, eh, como tiene que ser El delelo, one two step, one two step, ey Llegó el nene cuida'o que no te quiere Y yo tengo la música pa' que te vacile Con la que brincan mil, le, eh Con ella me mantengo y pa' comirle Gracias a ella mujer y me persegue Sígueme, mamita chula Con la música Vámonos en viaje Y enséñamelo, vamos a encallar, en la pista Vamos a chocar, vámonos en viaje Dale pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante Para la música que se está vendiendo, Martel Pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante La música que le gusta a la nena, dale caral Para la música que se está vendiendo, Martel Para la música que le gusta a la nena, dale caral Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial, tú tienes algo sexy en ti, algo musical. ¡Oh! 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 New, Broke and Famous, Ñejo y Dálmata, pa, sigo demostrando, quien es el número uno, Neo Flow, Ñejo, Dálmata, Arcángel. Dile que no, hago mi música, au, dile que no, hago mi música, au, dile que no, hago mi música, au, dile que no, hago mi música. Au, dile que no, con mi música.